La residencia artística que hice en Aguas Iguazú consistió en dar un taller de movimiento, de expresión corporal a través del movimiento y de la música, que ellos pudieran tener un momento de conexión personal y con sus pares. Tengo una conexión especial con mi hermana Juana, que tiene una discapacidad, tiene síndrome de Red. Tengo la experiencia de haber vivido con Juana toda mi vida y conectar con ella desde un lugar que no es la razón ni la palabra, sino la emoción, las miradas. Tuvimos una alumna que quedó tan emocionada con Teresa, se miraron en un momento del baile, se miraron las dos y esa mirada, ese momento fue tan extraordinario, tanto para las docentes que estábamos viendo eso como para ella, para nuestra alumna Estefanía. Ella saltaba con el andador, estábamos belezada con Teresa. Estos chicos son como maestros, nos conectan con la esencia, nos enseñan a ser pacientes, nos enseñan a ser generosos y a dar amor sin esperar. Eso es lo maravilloso del arte, que nos transforma y que nos hace mejores, que nos puede calmar, que nos puede hacer entender al otro sin que nos diga nada. Recuerdo que les decía, díganle algo a su compañero sin palabras y ellos se miraban y en un momento hubo uno de los chicos que hace tiempo que estaba enamorado de su compañera y le dijo, te amo. ¿Cómo el arte puede hacer desaparecer las diferencias? No había un chico con paralisis cerebral, no había un chico con síndrome de Down, había niños expresándose, y eso fue lo extraordinario. Vivir de verdad es poder amar al que es distinto.